Se va la mesa, se va con otros asuntos en los telegramas. ¿Quién tiene? ¿Quién empieza? Yo voy a reafirmar que... Estaban tan entretenidos conversando que les sorprendí con la pregunta. En particular los que no vivieron esa época y los que vivieron van a revivir momentos absolutamente conmovedores, es bueno que vayan a ver la película Wilson, es bueno. Bueno, es polémica, cada uno se irá con... o llegará con una idea y se irá con otra, o reafirmará la suya, pero es una pintura de testimonios, de personajes, de hechos, de imágenes, muy bien hecha. Se está autopromoviendo, ¿no? Bueno, la película es uno de los consultados y aparecen varias oportunidades. Es actor principal en la película. No, es cierto y bueno... Muchos comentarios dijeron que afirmó su calidad de larguero. Porque cada intervención de los demás era ¡tac! Y la lente... Hicieron un reportaje y me editaron como a todos. Capaz que digo cosas largas. ¿Fuiste coproductor de la película? No, no, no pusiste. No, no, no. No, absoluto. Estaría orgulloso de haberlo hecho. Vale la pena, vale la pena. Mañana vamos a estar conversando con su director, con Mateo Gutiérrez, temprano y en algo, en una parte de la mesa. ¿Qué más? Está genial la anécdota. ¿Cuál? ¿Te lo cuentan que le muestran los zapatos cuando tenía cinco años a Wilson? La cuenta él, no en la película. Mateo Gutiérrez. Sí, le dice... Los campeones. ¿No ves nada nuevo? Y Wilson me dice... Dice que yo era el cuarto hijo varón, nunca recibía absolutamente nada nuevo y por primera vez mucho tiempo me había comprado un par de campeones. Seguimos. No, yo creo que vale la pena ver esta... ¿Estuviste en el preestreno? Estuve en el preestreno. Creo que vale la pena ver esta película. Como dice Esteban, es un reflejo de otra época o de una época de hace muchos años. Hay testimonios muy valiosos. Sin duda, Wilson, más allá de las polémicas que puede generar y que se pueden haber o ampliado o acallado con esta película, es un personaje de la historia, es un hombre de un valor extraordinario, fue un gran líder del Partido Nacional, pudo ser presidente de la República seguramente si no hubiese muerto. En el exilio cumplió una tarea incansable y muy valiente en aras de lograr la recuperación democrática del Uruguay. O sea que tendrá sus sombras como pueden tener todos los líderes para algunos, para otros será impecable e inmaculado, pero es un recuerdo justo, válido y que yo creo que vale la pena ver, porque permite conocer una cosa de antes, los reconocimientos de casi todas las personas que hablaron a su estatura, más allá de que algunos tenían diferencias, o sea, creo que es una película que vale ver. Entre otras cosas, hay que destacar que para quienes vivieron esa época también hay novedades, por ejemplo, material gráfico, grabaciones de video inéditas. Wilson en Londres, por ejemplo, Wilson en Londres, en su exilio en Londres. Sí, porque esas son las cosas que dio Leon Morelli. O Wilson en el cuartel de Trinidad, imágenes de Wilson, de cómo pasaba algunos de sus días preso en la época esta, en la que ya estaba en Uruguay de vuelta, ¿no? Sí, yo le doy una visión de alguien que no vivió esa época, yo nací al final de la dictadura, y que no vi el documental, pero creo que es interesante como muchas veces con gente que uno ve acá en la vuelta, a veces surgen nuevas historias, nuevas anécdotas, nuevas visiones del pasado que nos ayudan a reinterpretarlo, y yo obviamente no lo conocía a Wilson Ferreira, seguramente hubiera discrepado con muchas de sus ideas, hubiera sido contemporáneo, pero cuando uno escucha las grabaciones, uno siente esa cosa de que líder político formidable, esa capacidad de escucharlo y que despierte esa adhesión racional y emocional que despertó mucha gente, que lo sigue viendo como su líder y se sigue emocionando con Wilson y realmente da la estatura del líder político que fue. Fernando. Sí, yo no vi la película, pero creo que es extraordinariamente importante el esfuerzo de reconstruir el pasado una y otra vez, hurgar, buscar, encontrar, documentarse y hacerlo de manera seria, rigurosa, y bueno, que aparezca lo que tiene que aparecer, ¿no? Pero me parece que es muy importante eso, y es muy importante para todos, porque yo siempre reflexiono lo siguiente, cuando ocurrieron todos esos episodios, no hace tanto, hace 30, 40 años, sin embargo el mundo ha cambiado de manera absoluta, es otro planeta en el que habitamos, entonces es muy útil para mucha gente que de repente vive en un mundo de interconexión global y hablando en varios idiomas y comunicándose con Tailandia por WhatsApp, entender cómo era ese mundo, ese mundo político y ese mundo de conflictos que vivió el Uruguay, América Latina y el mundo en general en los años 70. Fernando Butazón y Esteban Valente y Carlos Ramela, Hernán Bonilla como invitado, gracias por acompañarnos en otra mesa de los jueves. Hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Seguimos. Yo no estoy de jueves. Ah, se va Valente y se retira, anuncia que va a faltar. Todas las movilizaciones en Venezuela. Estamos anunciando. No puede parar de hablar, no puede. Yo tengo que anunciarles que viene Romina con la actualización de la información a media mañana y que después seguimos en perspectiva hasta las 11 de la mañana. Viene Rosario con su crónica, una adicional porque ya tuvimos una primera. viene una propuesta que llega desde el Partido Nacional sobre cómo compensar a aquellos vecinos en frente de cuyas casas se instalan los contenedores.